Me dijiste que íbamos a tener una gran fiesta Que coño ha pasado hoy que no has aparecido Y como esta, miles más que me vas a hacer Johnny, te voy a ir a buscar allá donde estés Que, en Mendizabala, a las 8 de la mañana El lunes, me has jodido el sábado, cabrón Me he tenido que quedar en casa de Marcos con todo el follón ¿Y tú qué? Jugando a videojuegos Tirándote pedos en tu casa ¡Vamón! Sigo con esta canción Nadie me va a poder parar hasta cumplir mi misión Me has dejado sin sábado, cabrón Este tema suena en cualquier lugar en tu habitación Dejaré una nota de suicidio a tu madre Pa' que sepa que he llegado tarde Por no haber venido conmigo de fiesta Unai ya no le agrega ninguna guarra Todas le cierran la puerta Yo que sé lo que digo No estoy borracho, pero primo Sabes como soy A todas horas diciendo tonterías Yo Yoni Yoni Le, 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 le El lunes nos vemos, Yoni Más defraudado Clic, clic Te quiero, Yoni Te quiero En realidad esto es una broma, primo Lo has salvado, lo has salvado, lo has salvado, lo has salvado Yoni Yoni Yoni